Quiero la vida a tu lado siguiéndote Desde que nací junto a Dios Sé que no hay distancia que nos pueda separar Vaya donde vayas voy con vos León, vos sos mi locura, no puedo parar Y cada partido me enamoro más Por esos colores, por la vida te da Oh, vamos, vamos Leónes, vamos a ganar Este año la vuelta vamos a dar Para que la otra vuelva a estar de fiesta Vamos Leónes, es inexplicable todo lo que siento Estaré contigo en todo momento Por esos colores que yo llevo dentro Pongan huevos y vayan al frente para ir primero Esta es la gloriosa monja de San Marcos Y la que te escucha en el mundo entero Oh, León, vos sos mi locura, no puedo parar Y cada partido me enamoro más Por esos colores, por la vida te da Oh, vamos, vamos Leónes, vamos a ganar Este año la vuelta vamos a dar Para que la otra vuelva a estar de fiesta Ah, vamos Leónes, es inexplicable todo lo que siento Estaré contigo en todo momento Por esos colores que yo llevo dentro Pongan huevos y vayan al frente para ir primero Esta es la gloriosa monja de San Marcos Y la que te escucha en el mundo entero Oh, León, León, vos sos mi locura, no puedo parar Pongan huevos y vayan al frente para ir primero Esta es la gloriosa monja de San Marcos Y la que te escucha en el mundo entero